¡Gracias por ver el video! 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 solo coincidencias tenemos, Presidente. He creado el Ministerio del Medio Ambiente en Argentina, preocupado por el problema medioambiental que sufre el mundo y que sufre la Argentina también. Y que debemos preservar ese mundo porque ese es el lugar donde vivimos. Y me pone muy contento también que podamos hablar de hacer todo lo necesario para favorecer más la integración de las mujeres a la sociedad. La Argentina tiene una historia que busca esa igualdad entre hombres y mujeres. Que empezó hace muchos años, que tuvo en Eva Perón a un líder extraordinario y que honestamente en el presente tiene a Cristina Kirchner como un líder también muy importante de esos derechos de la mujer. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer para trabajar en eso va a ser muy bien visto. Con lo cual, solo gratitud por recibirme y solo felicidad de estar en París. Estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas juntos. Estoy seguro que Argentina será la mejor puerta para que Francia trabaje en América Latina. Estoy seguro que sus preocupaciones son las mías. Y estoy seguro que como termina aquel film de Casa Blanca, aquí están haciendo una buena amistad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Sí, sí, sí.